El GAULA busca con estas campañas que los ciudadanos reconozcan las diferentes modalidades de extorsión que más utilizan los delincuentes a través de llamadas o contactos por redes sociales. Que se llama el falso servicio, en esta modalidad solicitan un servicio, hacen que la persona lleve determinados elementos o vaya a cumplir alguna actividad en sectores donde no hay señal, mientras la persona está allá llaman a los socios o a la empresa donde trabaja a hacer una exigencia económica haciendo una simulación de secuestro. Esto es una actividad que se viene presentando en el departamento de Santander y en el área metropolitana muy común. En esta ocasión el GAULA visitó la Central de Abastos de Bucaramanga para advertir sobre la manera de reconocer cuando se recibe una llamada extorsiva y cómo evitar ser víctima de las bandas dedicadas a este élito. Asesorar a la gente, los comerciantes cuando tengan de pronto esas llamadas extorsivas y demás, para que ellos tengan una buena orientación y puedan comunicarse con la policía y poner en conocimiento de nosotros. Las autoridades insisten en la importancia de una pronta denuncia ante cualquier intento de extorsión llamando a la línea 165.